No sé si vale la pena, no sé Yo sé que siempre me niego a entender Que no llegué de primero Y aunque yo la quiero, me niego a entender No puedo disimular Cuando está cerca yo empiezo a dudar Y aunque no fui yo el primero Cuando ella me mira yo empiezo a dudar Me enamoré de su sonrisa y no sé si ella lo sabe Y es que no sé cómo decirle que me cuesta alejarme Me enamoré de su sonrisa aunque su grisa me mate Es que no sé cómo decírselo sin hacerle daño a nadie Ella me tiene a miedo a quemarle Si yo no me muevo puede que me delate Si empezó la partida es una guerra perdida Yo me muero en combate Ella me tiene a miedo a quemarle Si yo no me muevo puede que me delate Si empezó la partida es una guerra perdida Yo me muero en combate Si le regalo una flor la va a guardar Y una canción yo le quiero dedicar Le entregaría el mundo entero Pero tengo miedo, no quiero arriesgar Y no sé si al final me lograría entender Es que no quiero cometer errores No quiero que llore, prefiero perder Y no sé qué decirle si la vuelvo a ver Me enamoré de su sonrisa y no sé si ella lo sabe Y es que no sé cómo decirle que me cuesta alejarme Me enamoré de su sonrisa aunque su grisa me mate Es que no sé cómo decírselo sin hacerle daño a nadie Ella me tiene a miedo a quemarle Si yo no me muevo puede que me delate Si empezó la partida es una guerra perdida Yo me muero en combate Ella me tiene a miedo a quemarle Si yo no me muevo puede que me delate Si empezó la partida es una guerra perdida Yo me muero en combate No sé si vale la pena, no sé Yo sé que siempre me niego a entender Que no llegué de primero Y aunque yo la quiero me niego a entender Gracias por ver el video